Bienvenido al nacimiento de la mejor pintura del mundo, la nueva máxima High Definition de Lanco. La nueva máxima High Definition posee lo último de la tecnología para ofrecerte colores vibrantes como jamás viste, en pintura mate o sardinada. Por su tecnología de última generación, Kubrick resiste más que cualquier otra marca de pintura en el mercado. Para saber más detalles de las ventajas que ofrece la mejor pintura del mundo, te invitamos a ver la siguiente información. Máxima cobertura para pintar más rápido. La nueva pintura máxima High Definition de Lanco posee la tecnología de cubrimiento dos en uno, base y pintura en un solo producto, para ofrecerte máximo cubrimiento y máxima adherencia. Esto te permite terminar de pintar más rápido y así disfrutar tu vida. La doble cobertura se logra a través del uso de materias primas Ultra Premium, que generan una película de altísima opacidad, para que termines de pintar más rápido. Máxima protección anti-hongos, anti-algas y líquenes. Es probable que en algunas tapias o paredes exteriores hayas visto manchas negras, verdes o rojizas. Esas son manchas de hongos y algas. Por su formulación de alto contenido de alguicidas y fungicidas, la nueva máxima High Definition de Lanco inhibe la formación de hongos, algas y líquenes, manteniendo las paredes libres de manchas de hongos, algas y líquenes por mucho más tiempo. Máxima duración a la intemperie. La nueva máxima High Definition de Lanco posee ultra resistencia a los rayos UV, que tuestan la capa de pintura en las paredes. Gracias a su formulación 100% del mejor látex acrílico a nivel mundial, máxima High Definition evita el descascarillado de la pintura en las paredes, haciéndolas lucir perfectas por años y años. Máxima intensidad en sus colores. Los pigmentos de última tecnología de la nueva máxima High Definition poseen una novedosa gama con colores nunca antes vistos. Con ellos, tu creatividad no tendrá límites. Anímate a pintar con colores novedosos, porque con máxima High Definition y su novedosa y vibrante cartilla, verás colores que te quitarán la respiración. ¿Qué esperas? Acércate a tu distribuidor Lanco más cercano. Máxima seguridad para tu familia. Todas las pinturas poseen COV, compuestos orgánicos volátiles. Son vapores que al ser respirados, pueden irritar y generar problemas de salud. Para el bienestar de tu familia, la nueva máxima High Definition de Lanco es la única pintura en el país libre de COV. Máxima garantía. Máxima High Definition de Lanco es la única pintura garantizada de por vida. Garantía por escrito, ofrecida en la etiqueta de cada producto. Pinturas Lanco se siente orgulloso de poder ofrecer al mercado la nueva máxima High Definition, la mejor pintura del mundo. Te invitamos a acercarte a tu distribuidor de pinturas Lanco más cercano, el experto Lanco. Llegó a El Salvador la mejor pintura del mundo. Colores vibrantes como jamás los viste. Lanco Máxima High Definition. Lo último de la tecnología americana dos en uno. Base y pintura en un solo producto para máxima cobertura y durabilidad. Lanco Máxima High Definition. La única pintura garantizada de por vida. La mejor pintura del mundo. Cali. Cali. Cali.